Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Soy Cris Olís y junto a Martín de Estefano arrancamos el segundo capítulo de Econegocios. Hola Cris, bueno, hola a todos. La verdad que ya pasó ese nervio y ese cosquillero del primer programa, pero por suerte ya arrancamos el segundo. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo del deporte, el negocio deportivo. Nos fuimos a un programa diferente, desde exteriores. ¿Por qué? Porque nos metimos ¿dónde, Martín? Nos metimos en el mundo del polo. Fuimos a la presentación de la Adolfina Polo Team, el equipo de Adolfo Cambiasso, bueno, en su bar, en la Adolfina Bar. Y ahí te vamos a contar un poquito algo diferente del polo, porque hoy el polo es, creo yo, el deporte, obviamente después del fútbol, Martín, ¿no? Después del fútbol, del tenis, es uno de los deportes más concurridos en los últimos tiempos. Y vas a ver el glamour que hay, vas a ver las empresas, cómo se pelean y cómo buscan estar con las grandes estrellas. Sí, por supuesto. Bueno, y en el evento estuvimos con Imperial, que apoya, que es el sponsor oficial de la Adolfina. También con Nissan, que es el auto oficial del equipo. ¿Quién más estuvo? Y por supuesto, la palabra, la voz del número uno, del mejor jugador del mundo, del señor Adolfo Cambiasso, ¿no? Y sí, la entrevista que no podía faltar, ¿o no, Cris? Exactamente, me parece que basta, ¿no? No nos querés escuchar más a nosotros. ¿Qué te parece si arrancamos con Marcos Colareco, Brand Manager de Imperial, que te va a contar, en pocas palabras, te va a contar un poquito sobre auspicio, auspicio, en la Adolfina Polo Team, en el rugby y también en todo lo que tiene pensado para el verano? Completito, completito, vamos con Marcos. Bueno Marcos, tasa full, ¿qué más te falta? ¿Qué deporte te falta? Estamos en rugby, estamos en polo, estamos muy contentos. La verdad que, como marca premium argentina, estar asociado al polo y al rugby, que tienen los valores muy similares y compartidos con certeza imperial, como el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el poco en los detalles, creo que es un gran año. Y, en verdad, más que un gran año, ya desde 2016 con los Pumas o con la Unión Argentina de Rugby, en verdad, y desde 2012 con la Adolfina. Y sí, ahora arranca la temporada alta del polo, que para nosotros también es muy importante para seguir como excusa de comunicación, seguir dando a conocer la marca, que la gente pueda probar nuestras especialidades, porque tenemos cinco especialidades de cerveza, que sepa un poco de lo que se trata el momento imperial, el mundo imperial, para disfrutar los fines de semana, incluso también en la semana, en los partidos que se juegan en la semana y que puedan conocer un poquito más de lo que queremos ofrecerle a nuestros consumidores. Estamos en otras, acompañando a algunos otros equipos, obviamente, también a la Adolfina Polo Ranch, porque por el acuerdo que nosotros también tenemos con la Adolfina, es importante acompañar a todo lo que es la Adolfina en general. Somos sponsors también de la Adolfina Polo Bar, por supuesto, y somos también sponsors o Adolfito Cambiaso, es embajador de la marca desde el año pasado. Bueno, en verdad la idea de recompensa es algo que venimos bajando para todas nuestras plataformas, de hecho, hablamos mucho del saber, tiene su recompensa. Imperial es una cerveza para a quien ya no le da lo mismo tomar cualquier cerveza, y es por eso que quien sabe de cerveza ya está buscando dar un salto de calidad, y eso es cerveza imperial. ¿El segundo año consecutivo en la Adolfina? Sí, contentos, entusiasmados, acompañando al mejor equipo de polo del mundo, Adolfito Cambiaso y su tropa, que este año apuestan todo por llevarse la triple corona. En un año importantísimo para nosotros, hace un mes atrás ya arrancamos nuestra producción nacional, así que más que nunca con esta cosa de estar bien cerca de lo argentino, y el polo representa todo eso, así que contentos de estar acá presentes. Entonces, la verdad, se han sabido manejar muy bien, como hablamos recién, en un año o en los últimos tres meses complicados, la verdad que Nissan ha hecho una buena presencia de marca, y ha hecho, bueno, creo que no ha bajado el nivel de venta. No, la verdad que contentos, estamos en un año, como te decía recién, muy especial, Nissan hace tres años se planteó un gran proyecto, que era instalarse en un terminal automotriz en la Argentina, de instalar una fábrica, ya empezamos a producir en Córdoba, lo que implica generación de empleo, implica estar ya como una marca nacional, así que más allá de las tormentas o de las turbulencias de estos últimos meses, nosotros tenemos un objetivo muy claro, que era que Nissan sea una terminal automotriz en la Argentina, un negocio de largo plazo, un negocio regional, así que muy entusiasmados. Cuando vayamos a ver a la Dolphina, ¿qué auto, qué camionetas vamos a ver en la exhibición? Bueno, nuestro sponsoreo, nuestro apoyo a la Dolphina, tiene que ver con el apoyo de los jugadores para su traslado, y obviamente nos pusimos a disposición lo mejor que tenemos, o sea, el mejor equipo de polo del mundo, tiene que tener mejor auto, la Nissan Murano, que es un crossover insignia de la marca en todo el mundo, está a disposición de ellos, y por supuesto la Pick-Up Frontier, para toda la logística de los equipos, una Pick-Up bien arraigada del concepto del campo argentino, así que a disposición de la Dolphina, ante todo el abierto. Estamos acá con Enzo Baloco, responsable de publicidad y relaciones y de públicas de Sancor Seguros. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, otra vez, otra vez formando parte del mundo del polo y de la Dolphina, creo que del mejor equipo del mundo. Sí, así es, un año más, un placer realmente acompañar a este equipo de polo, este equipo deportivo, que es más que eso, porque hoy ya es una empresa y fundamentalmente una familia. Quiero que me cuentes por qué los que nos están viendo ahora tienen que llamar y asociarse a Sancor Seguros. Bueno, fundamentalmente, hoy como grupo es el grupo asegurador número uno del país, y porque pueden confiar en el grupo Sancor Seguros, tiene el respaldo necesario como para brindarle servicio a toda nuestra gente, a nuestros clientes o a los posibles clientes. Tenemos el respaldo para que puedan desarrollar sus negocios o asegurar sus bienes personales en la confianza que cuando tengan algún problema van a estar respaldados. Ustedes son sponsor de la Dolphina, pero ¿van a activar, van a tener alguna sorpresa en los diferentes torneos, ya sea en Tortuga, en Harlingham o en Padermo? Sí, siempre algo hacemos, hacemos activaciones de marca, tenemos un stand, vamos a atender a nuestra gente, tenemos lanzado un plan de beneficios para los clientes del grupo y quienes salgan sorteados o lleguen a una meta de puntos de ese plan van a recibir una atención especial en cada uno de los torneos, así que siempre hay alguna sorpresa preparada para nuestra gente. Bueno, impresionante la charla que tuvimos con Marcos Colareco, ¿la verdad? Sí, la verdad. Me sentí un polista, yo sentado ahí, todo un macón, faltaba la cerveza nada más, ¿eh? Pero bueno, ya estás al tanto, ya estás al tanto de lo que va a pasar con Imperial en lo que respecta al mundo del deporte y en lo que respecta al mundo del lifestyle, así que ya sabés, cuando compras un Imperial la podés encontrar en el deporte, la podés encontrar, ¿quién te dice? En algún otro lugar. Sí, pero bueno, el polo sabemos que no es solo la Dolfina y otro equipo que estuvo presentando a sus sponsors fue la Guada. Al equipo de los Novillos Estrada lo acompañan Kia, New Balance, Río Uruguay Seguros y la marca cervecera Estelartuá. Te voy a dar un datito nada más, ¿cómo las empresas se mueren por estar en el polo? Creo yo el deporte más glamoroso del país y creo que tenemos a los mejores equipos del mundo acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recién hablamos de la Dolfina, hablamos de Nissan, hablamos de Imperial. Si Martín recién habló de la Guada y habló de Kia y habló de Estelartuá, ¿cómo está la competencia? La Dolfina tiene a Sancor Seguros y la Guada tiene a Río Uruguay Seguros, así que imagínate cómo las empresas buscan, hay muchas marcas que están relacionadas con el mundo del polo. Y ojo, Martín, que recién se presentó la Dolfina, la Guada y falta todavía la Dolfina etiqueta negra y el resto de los equipos. Por supuesto, sí, esto recién empieza. Así que, y aparte, se jugó hasta hace muy poco, se está bajando el Jockey Club, el 54 abierto del Jockey Club de San Isidro, que es otro de los torneos más importantes donde se han metido empresas como CBC, la empresa de mates, ¿quién te diría que está ahí? Se ha metido una empresa de criptomonedas, de sesocio.com, la verdad que Guillermo Ricardoni, director de We Are Sport, la agencia comercializadora del torneo, nos ha pasado ese dato. Así que, esto es el mundo del polo, esto es contarte. A ver, podríamos hablar de fútbol, podríamos haber hablado de rugby, podríamos haber hablado de tenis, pero me pareció que era hoy momento de hablar del mundo del polo, ¿no, Martín? Sí, y hablando del polo, bueno, ahora vamos a entrevistar al mejor jugador del mundo. Vamos con Adolfito Cambiaso. Bueno, Adolfo, arranca una nueva temporada. ¿Las expectativas, las de siempre? Sí, siempre es divertido arrancar con este equipo e intentar ganar, obviamente, como siempre. En lo deportivo me imagino que son súper candidatos. Sí, bueno, logramos ser candidatos a través de los años que fuimos ganando, pero bueno, siempre lo que se gana ya pasó, ahora hay que arrancar de nuevo. ¿Qué se siente que las empresas te acompañen año tras año? Sí, muy contento, la verdad que siempre hace unos años que nos acompaña, hace dos años en Nissan, Imperial de 2012. Tenemos varias empresas como Sancor Seguro también que nos bancan hace tiempo, así que contentísimo. Vos sos una imagen súper conocida y sos, yo siempre lo digo, el federo del polo, ¿no? ¿Las empresas te buscan o vos necesitas ir a buscar? Yo creo que vos no vas a buscar, te buscan. Lo importante no importa eso, lo importante es que de los dos lados estemos contentos y creo que hay mucha buena gente desde el lado de las empresas con mucha, muy linda predisposición, así que contento de que me acompañen. ¿Te imaginaste cuando arrancaste con la Dolfina que sería este exitazo? La verdad que no, cuando me fui de Lertina nunca creí que íbamos a lograr lo que logramos, no, como club, la verdad que no. Bueno, creo que el polo cada vez está siendo, no es la palabra correcta popular, pero cada vez la sigue mucha más gente y es lo que vos siempre buscaste de un momento, ¿no? ¿Te gusta que sea así? Sí, yo creo que sí, yo creo que sirve, todo suma, pero bueno, lo importante es que el deporte crece y bueno, yo en su momento cuando puse el fútbol, mezclé un poco el fútbol con el polo, en un momento fui criticado, pero hoy sumo. Bueno, novioso Liga, soy padre, obviamente, y obviamente quiero que me cuentes esa sensación de haber jugado con tu pibe, ¿no? Sí, siempre es lindo, es una linda experiencia, obviamente él es chico, él no tiene nada de presión y bueno, haber llegado a una final de Jockey como vamos a jugar el sábado, todo es algo diferente, ¿no? Algo muy motivante. Lindo partido, ¿están contentos de Jockey que formes parte de este torneo? Sí, sí, yo siempre que puedo trato de apoyar a San Jorge, a Jockey, son un club que siempre al principio les cuesta y bueno, siempre si se puede, ayudar. Para todos los que nos escuchan, ¿no? Para los que nos ven, por supuesto también. Rapidito, ¿tenés tiempo para disfrutar de la vida? ¿Disfrutás todo el día compitiendo? Pero tenés una familia muy unida. ¿Qué en tu pasatiempo? ¿Practigás algún otro deporte? Sí, sí, compito, pero me divierto diariamente, igual me encanta lo que hago y después hago mucho deporte, sí, claro que sí. Adolfo, un placer haber hablado contigo. Dale, un placer. Bueno, estamos presentes en la Dolphina Polo Bar donde se siente el aroma Polo, el aroma jugadores, el aroma campo, pero también el aroma hermoso que es el del perfume de la Dolphina. A ver, contame, ¿qué perfumes estamos presentando acá, aprovechando que se presenta el equipo de Polo? Se presentan las dos fragancias, la Dolphina y la Dolphina Stud. Una fragancia más especial y la segunda que es una fragancia, un cítrico amaderado, muy fresco y es muy bien aceptado por el hombre. Yo le dije a mi mujer, me voy a trabajar, me dice, ¿te vas a laburar a las 8 de la noche? Sí, porque se presenta el equipo. Ahora, ¿cómo la conquisto? ¿Con este perfume un poquito acá lo voy a decir que la puedo conquistar? Es una fragancia muy seductora, así que con esta fragancia la vas a conquistar. Y tiene mucha fijación y persistencia, así que si te perfumás a la mañana, a las 8 de la noche tenés un evento, estás perfumado. Bueno, no cabe ninguna duda que Dolphito Cambiaso es el crack de los cracks. El número uno. Exactamente, y hoy fue un programa 100% polo, 100% deporte, pero ojo, porque la semana que viene vamos a tener muchas más sorpresas, vamos a tener muchas novedades, Martín. Por supuesto, te quedaste con ganas de más, en la semana vamos a estar subiendo contenido y nos van a estar acompañando Nissan y Sancor Seguro. Exactamente, también vamos a estar hablando de los perfumes de la Dolphina Stub, ¿no? Por supuesto, las chicas nos van a contar todos los detalles del perfume de la Dolphina. ¿Y qué te parece si en la semana te contamos a ver cómo las marcas se asocian al polo? Por ejemplo, cómo Bodega Trapiche y Bodega Navarro Correa se han sumado por primera vez a la Asociación Argentina de Polo. También te vas a enterar por qué Cesocios.com, la primera empresa de criptomonedas que se mete en el mundo del polo y que fue sponsor del 54 Abierto del Jockey Club de San Isidro y que el polo no es solo Triple Corona, no es solo Abierto Tortugas, Abierto de Harlingan o Abierto de la República en Palermo. El polo se juega todo el año y hay muchas empresas que cada vez más, incluso cortan presupuestos de otros deportes para meterse en el polo, Martín. Por supuesto, si te quedaste con ganas de más en la semana podés seguirnos en arrobaecomedios en Instagram y vas a tener toda la información, todos los videitos, todas las perlitas y por supuesto también en la página de Ecomedios. Se fue el segundo, ¿eh? Hasta luego.